Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World of Tanks. Estamos hoy en una batalla de defensa, este modo de juego así un poco extraño, con el T-54I, auto cargador americano de tier 9, de la rama del T-57 Heavy. Un tanque que llevo mucho tiempo queriendo tener en mi garaje, y ya estoy cerca, ya me queda poco. T-54I, tanque muy grande, quizá demasiado para ser un medio lo que tiene que hacer. Echamos un vistazo a sus cifras, 210 de penetración y 390 de daño, el daño está muy bien, 255 con APCR. El daño está muy bien, pero la penetración es bastante pobre, para ser tier 9 está bastante mal. Hay tanques en tier 8 que ya tienen más. Y la precisión de este cañón no es que sea a su punto fuerte, ni mucho menos. 0.4, siendo un autocargador que recarga los 2.22, completando la recarga en 34 segundos. Y esos 2.22 no estoy seguro, pero me parece que no le da tiempo suficiente para completar el cierre de retícula, una vez disparas un proyectil, cargas y vuelves a disparar, me parece que no le da tiempo a cerrar del todo. Este tanque se siente cómodo flanqueando y poniendo proyectiles en los laterales, porque debido a su poca penetración, de frente se os pone un tanque pesado, un cazacarros de estos fuertes. No vais a poder hacer mucho, a no ser que carguéis munición premium y ni así a veces, porque el 156 es lo que tiene un tier 10. Y a veces incluso, estoy pensando en el 75 a veces, ni eso llega. Bueno, batalla de defensa, nos toca defender, me vengo a la zona de la línea 1, línea 2. Solamente yo y un patón. Ya veis que la mayoría de nuestros aliados se han ido a la zona norte, a la zona de 0 y 9. Donde suele tener lugar la mayor parte de la batalla. Y bueno, yo y el patón, nos queda detrás un rainbow, un T43, que no sabe ni lo que hace ahí, campeando. Y un IS-2 dando vueltas. Aquí al principio de la batalla no aparece mucha cosa, así que voy a adelantar un poco. Me asomo por aquí, por ver si pinto algo. Como no aparece nada, volvemos a la zona de atrás. Aquí siempre aparece alguien, ya que la zona de inicio está aquí muy cerca, pues lo normal es que siempre suba alguien por aquí. Ahí se pintan a los primeros, el T369 pinta a un Jack Tiger y a un T375, que no han subido, no sé por qué. Vamos a ver si podemos pillar a ese Jack Tiger. Será de lado. Aún está bastante angulado. Ahí veis un cargador ahí. Tres tiros de cuatro. Tiradas un poco bajas. Pero bueno, así en nada, en seis segundos le hemos hecho 1100 de daño. Y hemos dejado ya a Tiger muy tocado. Y nos fuimos a recargar. 34 segundos, una recarga bastante amplia. Cubridos. Sois completamente muy dañables. No sé cómo decirlo. Estáis muy desprotegidos cuando estáis recargando. Así que lo mejor es cubrirse bien, alejarse de la zona de combate. Y ahora vais a ver aquí el gran problema de este tanque. Bueno, aquí no. Ahora, la precisión. Está el T43 FK. Ese tiro ha fallado. Ese tiro también ha fallado, dejándole cerrar incluso un poco de más. Y solamente uno de tres tiros han ido al objetivo. Si el gran problema de este tanque es su mala precisión. Volvemos a recargar. El T43 debería quitar solo el patón, sin problema. Aceleramos esto un poco. Se lo carga el patón. Y aquí estaba pensando en tirarme directamente a la zona de la montaña. Pero viendo la de enemigos que quedan por pintar. Y pensando que estarían todos. Me decido por ir por delante. Aparecer por esta zona de aquí. Este nuevo camino que han hecho hace poco. Y sorprender al enemigo por el frente en vez de ir por detrás. Con estos tanques, autocargadores. Siempre vais a hacer una gran cantidad de daño. No os sorprende hacer 4000 puntos de daño. Aparece el Waffentrager. Le ponemos un tiro y el segundo autoclarado. Vamos a ver si lo encontramos de nuevo. No aparece. Lo haré en 40T. Esta batalla lo que he tenido suerte es que. Enfrente me he encontrado con enemigos blandos. Y aquí claro. El T5-T4-T1 machaca. Lo que sea. Descubrimos. Lo dejamos a un tiro. Muy tocado a ese Waffentrager. Y el patón vuelve a rematarlo. Yo machaco. El patón remata. Ha sido así durante la batalla. Aparece el Lorraine. Cuidado con ese tío. Otro autocargado. Nosotros estamos recargando. No podemos hacerle nada. Así que nos cubrimos. Continuamos recargando. Y ya casi 3000 puntos de daño. Ahí aparece un Range Metal. Que es lo propio de este tanque. Un autocargador. Un tanque de estos se lo come como nada. Le ponemos una. Se despinta. La ha dado fijo yo creo. A ver la segunda. Se cubre el Range Metal. No hay nada que hacer ahí. Y se lo quita el T10. Aquí arriba está una artillería Yellow Rain. Sin problema. Fuego. Le prendemos fuego a la artillería. Y fuera la artillería. Tres bajas. Dos tiros así en cuatro segundos. Y dos bajas. Es la potencia de un autocargador. La capacidad de daño que tienen hacer. De hacer estos tanques. Y ya solamente quedan un T10. Y la artillería enemiga. Que van a estar ahí refugiados en. En esta colina de aquí arriba. Aquí creo. Pelotón con el Patton. Pensando que. Podría intentar conseguir una baja. Y llevárnoselo en manos de armas. Pero veréis como al final. No es capaz. Prácticamente debido a mi. Avaricia. Y mi codicia. Que al final me. Me acabo. Cargando yo al T10. Rebote mágico la artillería. Sin problema. El segundo tiro. Controlar mucho. Cuando recargáis. Pasa igual que con el. AMX 50-100. Si no lo habéis visto. Echad un vistazo en la review. Y cada el T10. Aquí a un tiro. El Patton no sé por qué. No le dispara. Pues oye. Nos lo llevamos nosotros. Y 3.800 puntos de daño. Más alguno más. Que pienso yo. De estos tiros que no hemos visto. Nada más. Hasta aquí el replay. Nos vemos en los resultados. Hasta ahora. Ya estamos aquí. Con los resultados de esta partida. Con el T5-T4-1. Maestría de segunda. Me parece. Que se ha quedado un poco cuarto. ¿No? Como para ser. Únicamente. Segunda. Me parece que. Al menos la primera. La hubiera conseguido. Medalla por quemar a un enemigo. Este. Casi. As de batalla. Foro efectivo. Esto no sé lo que es. Gran calibre. Una gran lista de dañados. Ya veis aquí. El tiempo de recarga actual. 33. 75. Tripulación. A punto de conseguir. En manos de armas. Yo creo que igual. Llega a bajar a 33. O cerca. Resultados del equipo. Máximo daño. Máxima experiencia. Ya veis. Mirad. 3.800. Conocido en la replay. 4.700 finales. Hemos hecho muchos tiros ciegos. Pero que han dado en el objetivo. Nuestro amigo Patton. Con el que hicimos pelotón. Hice una buena partida también. 2.300 puntos de daño. Y 752. Bien hecho por él. Y resultados personales. Pues los 4.700 de daño. De 19 tiros. 17 han dado en el objetivo. Y 14 han entrado. Es una buena relación. En el 135 no. Estos cazacarros. Estos cazacarros. No tienen blindaje prácticamente. Rara vez vais a rebotar algún tiro. Una poca suma de dinero. En limpio. Y experiencia con el x2. Pues nos llevamos una buena cantidad. 2.200 puntos de daño. Con estos tanques. Autocargadores. T69. T54 y 1. T57. Los franceses. Es normal hacer esta cantidad de daño. Solamente hay que tener un pelín de suerte. Como yo en esta partida. Que me encontré con muchos tanques blandos. Enfrente. Y bueno. Nada más. Hasta aquí esta partida. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado dejad un like. Si es la primera vez que os pasáis por el canal. Suscribidos. Y nada más. Hasta aquí la partida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.